¡Aplausos! ¿Quién va a ganar? ¡Yo! ¿Quién va a ganar? ¡Yo! ¿No se hallo nada? ¡Yo! ¿Quién va a ganar? Vamos a precisamente a ganar este 7 de julio porque vamos a hacer las cosas bien. Porque estamos diciendo ya no más colonia sin agua, ya no más jóvenes sin futuro, ya no más miedo. Lo que nos está pidiendo toda la gente de Torreón precisamente es que arreglemos todos estos problemas y por eso estamos aquí. Porque lejos de hablar y hablar yo, el día de hoy en esta Asamblea Ciudadana serán ustedes los que confundan cuáles van a ser las obras que quieren en sus colonias. ¡Yo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!